Estoy muy contenta de tenerlos acá. Es la primera vez de esta actividad aquí en Pérez Celedón, celebrando la Semana Internacional de la Persona Sorda. Esperamos que vengan muchísimos sordos a esta feria que tenemos. Muchas gracias a quien, principalmente a la municipalidad que nos ha apoyado tanto en toda esta actividad. Nos ha ayudado de muchas maneras. En el tema de que estoy trabajando hoy en pupusas, es de la cultura salvadoreña. Espero que les guste, vengan a probarlas. Es una cultura muy interesante, la nuestra sorda, y van a poder también, al venir, disfrutar de ella. Tenemos mente muy positiva siempre, y nos sentimos muy orgullosos del apoyo de la municipalidad para nuestra comunidad y las personas discapacitadas. Excelente. Ella es Doña Jenny Leiva, la presidenta de la Asociación de Sordos de Pérez Celedón, y así nos recibió en la feria que organizaron para conmemorar su semana, que se celebra a nivel internacional. Esta asociación realizó una feria con una importante participación de personas sordas que mostraron los productos que hacen. Mi nombre es Ana, Lucrecia, y esa es mi seña. Está muy feliz de verlos aquí hoy. Ella está trabajando desde hace muchos años, 18 años, en este tipo de alimentos. Apretados Anita, también tienen batidos. Ahí pueden ver los precios. Hay de diferentes tipos de frutas. Hola, hola a todos. Saludos. Mucho gusto a ustedes. Gracias por venir. Mi nombre es Alan Garita. Esta es mi seña. Vivo en Pérez Celedón. Soy el líder de la comunidad sorda de Pérez Celedón. Me gusta motivarlos para que hagamos actividades, que no se queden en sus casas. Salgan, vengan. Necesitamos que vengan y nos apoyen. Las personas sordas necesitamos trabajar también. Anteriormente yo representé a Costa Rica en el Mundial de Sordos de Natación. Fuimos muchísimos países y fue en Portugal. Y también la segunda vez en Estados Unidos y la tercera vez en Brasil. Ahora estoy esperando a poder asistir al siguiente, que será en Argentina. Primero Dios y pueda asistir. Estoy practicando, me estoy preparando. Estoy muy feliz. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso. Feliz Semana Internacional de la Persona Sorda. Hola, hola a todos. Buenos días. Bien, mi nombre es Jeffrey Jeffrey. Y soy el presidente. Soy el líder de los sordos de la zona sur. Muy buen, muy bien. Estamos acá en Pérez Celedón. Hay muchísimas personas sordas, las estamos apoyando. Tenemos ventas de comida, batidos, helados diferentes. Puramente es un tema de sordera. No es impedimento para, por ejemplo, para mi hija o para las personas no oyentes. Por ejemplo, las personas no oyentes tienen mucha capacidad, son muy inteligentes. Y para ellos es muy importante, dicen, como le digo, serían importantes, que sean como el, digamos, la voz del pueblo, que puedan expresar sus cosas y también sus artículos. La Municipalidad de Pérez Celedón brindó todo el apoyo a esta actividad que se realizó el sábado anterior aquí en San Isidro del General. Nosotros, hace un buen tiempito, ya se declaró un cantón inclusivo. Un cantón inclusivo quiere decir que nosotros somos parte, somos parte de todos los grupos organizados, diferentes, adulto mayor, mujer, tema discapacidad. Y este tipo de eventos nos gusta mucho, este tipo de eventos nos gusta mucho. Ellos pidieron apoyo de la municipalidad económica y organizativa y aquí estamos. Una importante actividad con la que cerraron la Semana Internacional de la Persona Sorda.